Buenos días, Vertis. Este pequeño paso es esencial para desinfectarnos las manos cada vez que vamos a entrar al edificio. Buen día, compañeros. Este es un mensaje de parte de Salud Ocupacional del Centro Científico Tropical. Quiero recordarte la importancia de cuando vamos a... Esto es un lugar o toser. Recuerda que tenemos que utilizar el antebrazo o una servilleta como lo acabo de hacer. Es muy importante cada vez que tosemos, nosotros nos damos el procedimiento a lavarnos las manos, para así estar seguros de que las manos las tenemos desinfectadas. Primero, tenemos que utilizar suficiente agua y después aplicamos jabón. Frotar las manos y se supone que tenemos que cantar cumpleaños feliz, pero mentalmente para que no se escuche raro. Frotamos los puños detrás de las manos. Frotamos sobre cada dedo, si es posible. Aplicar nuevamente agua. Frotamos los puños detrás de las manos. Siempre las muñecas. Y muy importante, utilizar una servilleta de papel. Y retirar la servilleta en el barcelero. Recuerden compañeros, una higiene es súper importante para las labores diarias y para nuestra salud. Es un saludo de parte del Comité de Salud Ocupacional.